Buenos días, este 8 de marzo, día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la doctora Regina Sosa y también Ludwin Lucero, paciente que nos va a dar su testimonio porque hoy estamos hablando acerca del cuidado de los riñones y algunas enfermedades que pueden afectar a estos órganos tan importantes. Así que les damos la bienvenida a ustedes dos y gracias por estar acá. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación también. Así que hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, los riñones y lo estamos haciendo porque también el 10 de marzo se conmemora el Día del Riñón. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL porque en breves instantes nuestros invitados la responderán. Ahora sí, doctora, para empezar a hablar, yo creo que es muy importante que antes de que hablemos sobre temas tan interesantes que usted conoce y que también Ludwig nos va a dar a conocer, yo creo que es importante que empecemos desde lo básico, ¿verdad? ¿Qué son los riñones y cuáles son sus funciones? Los riñones son unos órganos que tenemos todos, nacemos con generalmente dos, aunque hay personas que nacen solo con uno o algunas nacen con tres y tienen varias funciones. La función que todos conocemos es la función de que producen orina, esa pues es muy famosa, sin embargo los riñones tienen otras muchas funciones, ayudan a regular la presión arterial, ayudan a regular la cantidad de ácidos y minerales que tenemos en la sangre, también producen algunas hormonas, entre esas hormonas está la eritropoyetina que ayuda al cuerpo a producir sangre para que no tengamos anemia y también ayuda en la salud de los huesos. En general, pues esas son las funciones más importantes de los riñones. Estamos ya conociendo lo que usted nos decía y digamos que en condiciones normales de los riñones, estos van a empezar a hacer esas funciones que son muy importantes para nuestro organismo, pero ¿qué pasa cuando estas funciones empiezan a deteriorarse o los riñones no las cumplen a cabalidad? ¿Qué pasa en nuestro organismo? En general, el problema con los riñones es que los riñones no tienen nervios de dolor y por lo tanto rara vez producen dolor y por lo tanto rara vez producen que las personas no se sienten mal hasta que la enfermedad está avanzada, pero cuando los riñones empiezan a funcionar de menos lo que sucede es que el cuerpo empieza a acumular algunas toxinas que los riñones sacan del cuerpo en la orina, también se empieza a acumular minerales y ácidos en la sangre que producen que todos los otros órganos del cuerpo funcionen peor o no funcionen de una forma adecuada. También se nos puede subir la presión o empezamos a retener líquidos y pues ya en las etapas avanzadas las personas pueden alterar el estado de conciencia, se pueden pasar dormidos o no logran comer, vomitan todo el tiempo, pero eso ya es en las etapas avanzadas. En las etapas iniciales generalmente los síntomas son más leves como cansancio, un poco de sueño, a veces falta de apetito, pero no son síntomas muy graves y por lo tanto muchas personas no consultan o no van al médico y por eso es que llegan ya cuando la enfermedad está avanzada. Una etapa más crónica. Doctora, me parece muy interesante lo que usted nos está mencionando especialmente porque vemos que debido a que los riñones no producen dolor o los síntomas son casi imperceptibles, muchas personas no acudimos al doctor cuando es necesario. ¿Consejos breves para saber que algo está pasando malo en nuestros riñones y por lo tanto debemos acudir con un especialista? Pues en general todos deberíamos de ir con un médico, no necesariamente un especialista en los riñones, por lo menos una vez al año hacer un chequeo general, precisamente porque hay enfermedades como lo de los riñones o a veces la diabetes o la presión alta que al principio no producen muchas molestias. Es en el consultorio del médico que podemos encontrar algunas cosas o podemos hacer algunos exámenes para saber cómo están funcionando los riñones. Eso deberíamos de hacerlo todos, por lo menos una vez al año para lograr encontrar las enfermedades a tiempo. En general, la mayoría de las veces cuando las personas consultan ya con un especialista, ya es porque ya tienen síntomas, que eso ya se ve en las etapas avanzadas, o cuando se empiezan a hinchar, que generalmente también se ve en las enfermedades ya un poco avanzadas. Doctora, ¿cuáles serían las enfermedades que más afectan a los riñones? ¿Cuáles son las que ustedes como médicos han identificado y que tienen una mayor incidencia en el país? Sí, en general los riñones pueden ser afectados por cualquier cosa que pase en la sangre. Como los riñones filtran la sangre, todo lo que está en la sangre que sea malo puede afectar los riñones. En general el azúcar en la sangre, o sea la diabetes, puede causar problemas en los riñones. La hipertensión también puede causar los problemas en los riñones. Y esas son las dos causas más importantes a nivel mundial. En Guatemala, de hecho, también son de las causas más importantes. En Guatemala hay una tercera causa, que es lo que llamamos la nefropatía de origen desconocido. En Guatemala hay muchas personas que generalmente son jóvenes, que no son diabéticas, no son hipertensas, y que llegan con enfermedad renal avanzada y no se puede determinar cuál es la causa. Muchas de esas personas vienen de la costa sur y de hecho ahorita en toda Centroamérica, porque el fenómeno se da en toda Centroamérica, estamos haciendo varios estudios intentando buscar cuál es la causa de esas enfermedades. En niños, las causas más comunes son defectos congénitos de la vía urinaria, de los ureteros o de la vejiga, que con el tiempo, si no se tratan, pueden llegar a causar que el riñón deje de funcionar. Doctora, gracias por hacer esa aclaración. Yo creo que es muy importante que las personas sepan cuáles son esas enfermedades que como guatemaltecos nos pueden afectar para saber qué hacer. Ahora me gustaría que también dedicáramos un tiempo muy especial a la insuficiencia renal crónica, porque es una enfermedad que nosotros hemos escuchado, nosotros conocemos, pero no sabemos exactamente en qué consiste. Así que doctora, le dejo la palabra para que usted médicamente nos explique qué es la insuficiencia renal. Ok, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que básicamente son palabras raras para describir que el riñón está funcionando de menos. En general, todas las personas tenemos dos riñones que funcionan y la función del riñón normal es entre 80 y 120. Nosotros le llamamos insuficiencia renal crónica cuando esa función empieza a disminuir y la enfermedad tiene cinco etapas. En el estadio 1, la función del riñón de hecho todavía es normal, pero tenemos algunas cosas como proteínas en la orina o sangre en la orina. En el estadio 2 ya la función empieza a bajar poco a poco, hasta que llegamos al estadio 5, que es cuando los riñones ya no están funcionando nada y es cuando necesitamos un tratamiento como la diálisis. Lo ideal es encontrar al paciente en el estadio 1 o 2, porque en esos estadios todavía las enfermedades son curables y ya no avanzan. Cuando los encontramos en el estadio 3, generalmente lo que logramos hacer es detener la enfermedad o lograr que avance más lento y cuando estamos en el estadio 4, ya ahí no podemos parar la enfermedad, pero por lo menos logramos hacerla avanzar más lentamente. Entonces, lo ideal es encontrar a las personas en el estadio 1 o 2. Pero en general la enfermedad o la insuficiencia renal crónica lo que se refiere es que los riñones están funcionando menos y por lo tanto están sacando menos toxinas y están regulando menos todo el metabolismo del cuerpo. Doctora, ¿podríamos mencionar las causas más generales de la insuficiencia renal? Pues en general las causas más comunes son las que ya dijimos, la diabetes, la presión alta, pero también hay algunas otras, por ejemplo hay algunos medicamentos de uso común como los antiinflamatorios no esteroideos que pueden causar con el uso crónico de esos medicamentos. Se tome una pastilla una vez de vez en cuando no pasa nada, pero las personas que lo usan diario pueden llegar a causar defectos en el riñón, algunos antibióticos también pueden dañar los riñones, hay algunos tóxicos como el plomo, por ejemplo, puede causar daño en los riñones, también las infecciones urinarias recurrentes, sobre todo cuando las personas tienen una cosa que se llama reflujo vesico-uretral, que es que la orina regresa de la vejiga hacia los riñones, puede causar también que los riñones se dañen. Y algunas enfermedades congénitas o heredadas, como una que se llama enfermedad renal poliquística, que también puede causar, son las causas más comunes de que los riñones dejen de funcionar. Doctora, en las redes sociales nos están comentando y nos están consultando que qué tan común es el cáncer en el riñón, hablando específicamente, nos vamos a salir un poco de tema para responder a esa pregunta, para saber qué tan común es. Sí, en general el cáncer del riñón es de los cánceres menos comunes en el mundo, cuando más o menos entre el 2 y el 3% de todos los tipos de cáncer que hay en el mundo son cáncer del riñón. El problema con el cáncer del riñón es que, como precisamente el riñón no nos da muchos síntomas, el cáncer del riñón generalmente se encuentra en etapas también muy avanzadas, que es cuando ya han dado metástasis lejanas y en ese momento el cáncer ya es incurable. Muchos de los cánceres que se detectan tempranamente se detectan por casualidad, al paciente le están haciendo un estudio por otra razón y de repente le ven un tumor en el riñón. Pero es de los cánceres menos frecuentes, pero generalmente es de los más mortales porque se detecta tardíamente. Ahora sí, ya respondimos a esa pregunta, ahora sí volvemos al tema de la insuficiencia renal. Doctora, la incidencia de la insuficiencia renal en Guatemala. Sé que es un poco complicado el tema de las estadísticas, pero nos gustaría saber cómo estamos en ese tema. Sí, en Guatemala como en todo hay un subregistro muy importante. De hecho, no tenemos ni idea de cuántos pacientes tengamos en etapas tempranas, del 1 al 4 de la enfermedad renal. Sin embargo, tenemos bastante bien documentados a los pacientes que están recibiendo tratamientos en el estadio 5. Más o menos en el país, ahorita, entre el Seguro Social, una ERC y las instituciones privadas que prestan el servicio de diálisis, hay alrededor de 8 o 9 mil personas viviendo en cualquiera de los tipos de diálisis. Pero se detectan día con día más o menos entre 15 y 20 personas nuevas que requieren diálisis. Eso ya es en etapas tardías. ¿A partir de la 3 o de la 4? A partir de las 5, o sea, en las 5. 15 a 20 nuevos en estadios 5. Se sabe en el mundo que por cada persona, en cualquiera de los tipos de reemplazo renal, que son las diálisis y el trasplante, hay más o menos entre 10 y 15 personas que están enfermas en estadios más tempranos. Y a nivel del mundo, en casi todos los países se ha visto que más o menos el 10% de la población tiene algún grado de enfermedad del riñón. Sabemos también que muchos de esos casos se pueden prevenir, pero de la prevención vamos a hablar más adelante para que las personas que nos vean sepan cómo prevenirlo. Pero es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando de la insuficiencia renal. Pero lo más importante, vamos a conocer un testimonio para que nos cuente qué es vivir con insuficiencia renal. Así que no se vayan porque ya volvemos después de esta breve pausa. ¡Gracias! Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Estamos hablando sobre los riñones con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra el 10 de marzo. Así que volvemos porque ya están nuestros invitados listos para responder las preguntas. Doctora, usted antes nos había hablado acerca de la incidencia y nos demos cuenta que la insuficiencia renal es un tema que tenemos que ponerle mucha, mucha atención para prevenir casos o para saber qué hacer. Usted también nos había hablado de la diálisis. Antes de hablar de los tratamientos, me gustaría que habláramos acerca de los exámenes o diagnósticos que ustedes como médicos utilizan para diagnosticar insuficiencia renal. En general, los exámenes que nosotros hacemos son varios. Para saber exactamente cómo funcionan los riñones, tenemos que hacer varios tipos de estudios. El más común es un examen de sangre que se llama creatinina, que es una de las sustancias que el riñón saca del cuerpo y se produce de una forma constante en el cuerpo. Entonces, el riñón lo debe de eliminar y si se empieza a acumular, significa que el riñón está trabajando de menos. Sin embargo, no hay una creatinina que sea normal para todos porque la creatinina se produce en los músculos y por lo tanto, mientras más músculo tenga una persona, debe de tener más creatinina y mientras menos músculo, pues debe de tener menos creatinina. Entonces, no hay un valor que sea igual para todos. Nosotros utilizamos el peso del paciente, la edad, la creatinina y algunos otros valores para meterlo en una fórmula que nos da exactamente la función del riñón de cada persona. Otra cosa importante que debemos hacer es un examen de orina. En el examen de orina vemos si hay algunas anormalidades como sangre, como proteínas en la orina, que nos indican que el riñón puede estar perdiendo sangre o perdiendo proteínas. Y otra cosa importante que siempre debe de hacerse es un ultrasonido del riñón, que nos indica si tenemos cálculos, si tenemos masas, quistes o el tamaño de los riñones. Generalmente los riñones deben de medir más de 10 centímetros y cuando miden menos de ese valor, sabemos que el riñón ya tiene algún tiempo de no estar funcionando bien. Gracias, doctora, por esa aclaración. Luego de que pasó esto, el tratamiento, doctora, ¿cuáles son los tratamientos más comunes que se van a utilizar para tratar la insuficiencia renal? El tratamiento en los estadios tempranos, del 1 al 4, son medicinas, algunas inyecciones, pero los tratamientos más costosos o más importantes son generalmente cuando estamos en el estadio 5, donde ya requerimos o necesitamos un tratamiento que se llama de reemplazo renal, que reemplaza la función del riñón que ya no se perdió. De esos tratamientos hay tres tipos. Está la hemodiálisis, que es donde está ahorita Ludwig, está la diálisis peritoneal y el trasplante. El trasplante, pues, es el mejor porque en el trasplante lo que se hace es que se le pone un riñón nuevo a la persona y ese riñón va a ser todas las funciones de los riñones que ya dejaron de funcionar. Las dos tipos de diálisis, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, solo reemplazan parte de la función del riñón, que es la de sacar toxinas. Las otras funciones, la de producir hormonas, etc., no se suplen y por lo tanto debemos de dar tratamientos en pastillas o en inyecciones para suplir esos tratamientos. Y la diferencia entre los dos es que la diálisis peritoneal se hace por medio de un líquido que parece suero, que se mete dentro del estómago. Ese líquido saca las toxinas del cuerpo. Ese debe de hacerse más o menos entre tres y cuatro veces al día, todos los días, y el paciente puede hacerlo en casa. El otro tratamiento, que es la hemodiálisis, es por medio de una máquina donde el paciente debe de acudir al lugar donde está la máquina, se le conecta a la máquina. La máquina tiene unos filtros que limpian la sangre conforme va pasando por los filtros y regresan al paciente. La ventaja de ese es que no se hace todos los días, debe de hacerse por lo menos dos, pero idealmente tres veces por semana. Pero el paciente debe de viajar hacia el lugar donde está la máquina para poderse hacer el tratamiento. Gracias, doctora. Ya médicamente conocimos esta enfermedad y también conocimos un poco de los tratamientos a grandes rasgos, pero creo que es importante por el tema del Día Mundial del Riñón que las personas también conozcan la voz de un paciente. Tenemos a Ludwin Lucero de 17 años, así que gracias, Ludwin, por aceptar venir a contar tu testimonio. Gracias. Nos gustaría que empezáramos hablando acerca desde cuándo padeces insuficiencia renal. Yo empecé enfermo de los riñones hace nueve años. Empecé desde nueve años. ¿Y cómo han sido los tratamientos que han venido desde ese momento hasta ahora? Por una parte me han dado la vida, pero han sido difíciles. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de recibir los tratamientos? ¿Qué es lo que se ha tenido que ver en elweisen? ¿Qué es lo que se ha tenido que ver? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? ¿Qué es lo que se ha tenido que ver en el letzten. ¿Qué es lo que se ha tenido que ver en el banco? van a la casa tenemos en este momento el testimonio de Ludwin realmente nosotros creo doctora que realmente es un gran ejemplo porque estamos escuchando desde sus palabras lo difícil que es pero él ha sido muy enfático en decirnos que le ha dado la vida Ludwin cuéntanos un poco acerca de la hemodiálisis como cuando está pasando la hemodiálisis que pasa en ti y luego de la hemodiálisis como te sientes, que tan difícil es la hemodiálisis pues cuando entro entro bien ya cuando ya como a las dos horas de estar ahí ya me voy poniendo un poco mareado y todo, ya cuando salgo salgo así sin ganas de comer sin desganado no quiero que nadie me hable pero realmente sabes que la hemodiálisis es necesario porque sabes que es una de las maneras en la que te mantiene estable ajá, sí sí porque si dejo de venir me hincho me queda líquido en el cuerpo y gracias a Dios que está esa unidad ahí también para poder venir a hacerme mi tratamiento de todo esto de todo esto cuál ha sido la mayor lección que has aprendido que no les haría decir bueno pero no importa yo creo que las palabras hablan por sí solas Ludwig ya nos aclaró ya nos dijo que es vivir con insuficiencia renal así que gracias Ludwig por este testimonio gracias doctora también por usted por habernos hablado de la parte médica vamos a volver para cerrar este programa y dar las conclusiones finales así que no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque volvemos después de esta breve pausa si solo quieres ganar reconocimiento nunca serás libre si solo buscas tu propio beneficio nunca serás libre si ignoras lo que sucede en el país nunca serás libre pero si realmente quieres ser libre infórmate y mucho lee investiga piensa que ser libre es un ejercicio empieza temprano termina tarde infórmate a la mañana al mediodía en el bus hasta sábados y domingos hazlo hasta caer dormido sé libre cuando quieras y como quieras pero hazlo infórmate y si no has empezado o sientes que no es para ti entiende que ser libre no tiene edad ni condición social es por eso que soy prensa soy libre prensa libre un periodismo que evoluciona estamos de vuelta en el consultorio gracias por seguir con nosotros anteriormente habíamos escuchado el testimonio de Ludwin Lucero quien nos visita desde Jalapa y yo creo que es importante que la doctora nos explique médicamente algo de lo que él nos estaba mencionando que ocurría con la hemodiálisis si el problema con la hemodiálisis es que no es parecido a lo que el riñón hace por nosotros nuestros riñones cuando funcionan bien están funcionando 24 horas del día 7 días de la semana todo el tiempo están sacando poquito a poco están filtrando esa sangre para sacarle las toxinas la hemodiálisis pues no se parece a eso porque se hace dos o tres veces por semana en tres horas o cuatro horas debemos de sacar todas las toxinas que el cuerpo ha acumulado durante todos esos días y eso pues es bastante duro para los pacientes de hecho en algunos países algunas personas reciben tratamiento de hemodiálisis durante ocho horas toda la noche todas las noches lamentablemente eso todavía no está un poco lejos porque pues es costoso cada tratamiento puede costar más o menos diez mil quetzales perdón mil quetzales entonces pues es es bastante costoso oneroso pero ese es el motivo por el cual los pacientes sienten que la hemodiálisis los pone mal porque les está filtrando es algo muy muy brusco de hecho los pacientes con insuficiencia renal son pacientes luchadores que de verdad yo les tengo muchísimo respeto y admiración porque tienen una enfermedad incurable con un tratamiento que no es nada fácil de llevar pero pues por su vida generalmente lo reciben y lo aceptan y de hecho lo agradecen ¿verdad? Doctora usted nos había dicho que lo mejor era el trasplante que era la primera línea pero sabemos que es el más complicado podríamos hablar acerca del trasplante de riñón en Guatemala qué tan complicado es y otros detalles que usted mejor que nadie conoce Sí lamentablemente nosotros hacemos pocos trasplantes en general en Guatemala se hacen entre 70 y 100 trasplantes en los mejores años que hemos tenido al año entre todas las instituciones que hacen trasplantes en el país tal vez algunos más contando los privados que pues no están en las estadísticas generales sin embargo el trasplante pues también es complicado porque bueno hay dos tipos de trasplante el primero es el trasplante de un donador vivo que generalmente es un familiar pero ese familiar debe de ser una persona que sea de su mismo tipo de sangre que sea compatible que sea una persona sana los pacientes que tienen enfermedad renal generalmente tienen familiares que también tienen cierto grado de enfermedad renal y eso los descarta por completo como donadores y entonces nos queda el trasplante de donador fallecido o de donador cadavérico que es cuando una persona tiene muerte cerebral nosotros solemos preguntarle a la familia si quisieran donar sus riñones para poder ayudar a alguno de las otras personas que tenemos en diálisis en Guatemala hay una cultura un poco pobre para la donación la mayoría de las personas les da un poco de miedo y sobre todo porque es una persona que tiene muerte cerebral que todavía tiene su corazón latiendo que la persona el familiar lo ve vivo entonces muchas veces les da miedo de que de verdad no sea que de verdad esté vivo y que los doctores hayan cometido un error y entonces nos cuesta un poco convencer a la familia para poder donar los órganos entonces esa es la razón por la que se hacen tan pocos además es caro y luego del trasplante tampoco es que la persona se cure ya me pusieron un riñón y ya me curé es otro tipo de tratamiento nosotros debemos de recibir un tratamiento que baja las defensas para que el cuerpo no rechace ese riñón y ese tratamiento pues también es caro entonces muchas veces sucede que la persona tal vez tiene un donador pero no tiene el dinero para pagar la medicina que tiene que tomar después del tratamiento hay algunas instituciones en el país donde proveen esa medicina por un año pero después de ese año las personas deben de adquirir el medicamento entonces pasa no tan frecuente gracias a Dios pero pasa que las personas no tienen dinero para comprarlo lo dejan de tomar y entonces pierden el riñón gracias doctora por esa aclaración yo creo que es muy importante que entendemos o que entendiéramos la complicación que implica este trasplante ahora sí doctora ya para ir cerrando el programa me gustaría que habláramos acerca de los consejos que nos van a ayudar a prevenir las enfermedades renales pues en general los consejos para evitar las enfermedades renales son los consejos que le daríamos a cualquier persona de mantener una vida saludable llevar una dieta adecuada hacer ejercicio esas dos cosas hacen que la incidencia de diabetes y depresión alta disminuya muchísimo y al disminuir elimina las dos primeras causas de enfermedad renal y el otro consejo importante es que por lo menos una vez al año todos todos deberíamos pero sobre todo si tenemos familiares que tienen enfermedad renal si somos diabéticos o somos hipertensos ir con un doctor y preguntarle específicamente que nos diga cómo están funcionando nuestros riñones gracias doctora el 10 de marzo se celebra el día mundial del riñón así que me gustaría que nuestros invitados nos dejaran un mensaje para concienciar acerca de lo importante de este tema Ludwin te dejo la palabra cuál es tu mensaje en el día mundial del riñón bueno yo mi mensaje es para todos los enfermos que están malos de los riñones que no se rindan que Dios va a estar con ellos a la par que primero Dios algún día los van a trasplantar o o que Dios haga un milagro en nosotros y que echemos para adelante porque esta enfermedad es grande en la que estamos viviendo solamente gracias Luz doctora pues yo quisiera incitarlos la razón de hacer el día mundial del riñón es precisamente crear conciencia en las personas de que si la enfermedad se detecta a tiempo es curable entonces es importante prevenirla y tratar de detectar a tiempo y esto solo se logra acudiendo con un médico para un chequeo general por lo menos una vez al año es bien importante encontrar la enfermedad a tiempo para lograr evitar llegar a las etapas finales de la enfermedad llegamos al final de nuestro programa gracias doctora Sosa por su visita y por cada una de sus respuestas a nuestras preguntas porque era muy importante que las personas conocieran la problemática para saber qué hacer y gracias Luzmin por tu testimonio yo creo que las palabras finales resumen esa gran lucha de vida que estás llevando así que adelante porque todo va a salir bien gracias así que gracias a los dos por estar acá gracias a ustedes por sintonizarnos si usted quiere saber algo más puede contactar a nuestros invitados hacer más consultas en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición empresa de prensa libre mañana así que los esperamos en el próximo programa de la edición de la edición Gracias por ver el video